Hola, ¿qué tal? Soy Caleb Ortiz, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión quiero mostrarte un diseño inspirado en una selección de tonalidades de color con color gel, inspirado en la mujer fitness. Acompáñame a realizarlo. Para comenzar a realizar este diseño, previamente realicé una extensión de acrílico muy, muy delgada para que nuestra aplicación con color gel nos quede perfecta. Será necesario aplicar Protein Bone, una capa muy ligera en toda la superficie, sellando línea de cutícula, laterales y por supuesto la punta. El primer color que voy a utilizar para este diseño y matizar la base será el color Love Kiss, que es un color blanquecino. Te recomiendo siempre retirar el exceso de producto en la boquilla del frasco para poder aplicarlo desde la línea de cutícula hacia punta. Si puedes notar, es solamente para matizar la extensión de acrílico, muy, muy, muy suave, sin olvidar sellar los laterales y por supuesto la punta. Para llevarlo a curar en lámpara LED UV 48W por 30 segundos. Una vez curado, ahora vamos a continuar con el color Ice Blue, el cual voy a realizar un French. Voy a retirar todo el producto. Voy a iniciar de la parte central de la punta, llevando color hacia las anclas de tensión. Con la misma brocha, relleno, sello la punta. Un pincel Master Gel humedecido de Synergy Wipe. Voy a delinear perfectamente el French, siempre limpiando excedentes o residuos que llegan a quedar en las cerdas del pincel. Te recomiendo que siempre trabajes con la punta del pincel para una mejor precisión. Una vez que ya lo tenemos, será necesario curarlo por 30 segundos. Ahora con el color Bubble Mint, me voy a apoyar de un cristal para colocar una gota de producto. Este es un color turquesa. Y con un pincel Liner doble cero, voy a trazar un triángulo en la zona de la cutícula. Aquí te recomiendo que el pincel esté muy delgado, para que no apliquemos demasiado producto y puedas llegar a tener escurrimiento de producto. Para posteriormente rellenar. Muy suave. Incluso lo podemos realizar un poquito más grande. Pero siempre tomando el producto necesario en el pincel. Y voy a colocar una gotita de producto en este espacio. Para llevarlo a curar por 30 segundos. Una vez curado, voy a regresar al color Ice Blue. Y voy a colocar en el cristal una gotita de producto. Y con el pincel Liner, voy a trazar una línea muy delgada. Desde la lúnula. Atravesando el triángulo. Voy a rellenar con muy poquito producto. Aquí te recomiendo que sea el menos producto posible. Para hacer solamente este pequeño detalle a este diseño. Como es muy delgada la línea que realizamos, lo voy a curar solamente por 10 segundos. Para sellar este diseño, será necesario utilizar Top Coat Gel. El cual lo voy a aplicar desde la línea de cutícula, suavemente, por la superficie, cubriendo laterales. Y por supuesto la punta. Para curarlo por 30 segundos. No olvides consentir a nuestras clientas. Por último, aplicando aceite para cutícula. En esta ocasión, el aroma es arándano. Y dando un ligero masaje. Y así es como queda este diseño fácil y rápido para tu salón. Como observamos en el diseño, es fácil, rápido, para que tú lo lleves a tu mesa de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Caleportis, nos vemos en la próxima.